Buenas gente, estamos en Jetshin Impact Otro capítulo más Y bueno, acabo de hacer una tirada de gachapón Y una tirada de... De las otras, de estas Bueno, son gachapones los dos, ¿no? Pero una de destino entrelazado Y otra de destino, encuentro del destino En esta me ha tocado Un arma de 3 estrellas Puta mierda, vamos Y en este me ha tocado otro arma de 3 estrellas También puta mierda Mira, os voy a decir cuáles me ha tocado exactamente Me ha tocado Esta No, sombra férrea no era Creo que no se llamaba así, ¿eh? Esta era Espada del alba, me ha tocado en la del azul Y en la otra me ha tocado Era mierda también, ¿eh? Creo que era un arco, de hecho Este tal vez No, este no era Eso tampoco Tampoco No sé si era este Yo diría que era ese No sé Es que he tirado hace ya como 20 minutos Pero bueno, me ha tocado mierda Pero estoy cerquita De otra tirada Para que me siga tocando más mierda Vale, vamos a ir a hacer La misión principal Vaya, hostia He reclamado también aquí He reclamado las recompensas del rango de aventura Que me ha dado Esto Pues me ha dado eso Para 21 me da esto Que no sé para qué vale Y poco más Vamos a ir a hacer la misión principal Bueno, la misión diaria Que me he dejado por ahí Y luego supongo que O me voy a explorar Para tener mapa explorado O me voy a A la misión de Storm Terror Esa que tenía más medias Aunque me guste ya ir aquí Liyue Mar de nubes De hecho, tengo que ir aquí Pero bueno, no sé lo que voy a hacer Realmente ¿Dónde estaba la misión Que tenía que ir yo? Eh Espérate, vale Tengo que poner zoom Si no, no me sale Aquí hay que ir Vamos a hacer la misión principal Volvemos Reclamamos recompensas Y ya Al reclamar recompensas Creo que me da para una tirada No lo sé Tengo que ir aquí, ¿no? Con estos ¿Tendré que pegaros o algo? Buenas tardes Sí ¿Quién está tirando cosas? Hostia Coño, ese está muerto Que al fondo, ¿eh? Que tengo un pájaro ahí Que os revienta Tú Es grande, muere Me estáis pegando Eh No sé quién me está pegando Que me está tirando Es este cabrón, ¿no? Para vosotros Os presento a mi pájaro Vienen refuerzos Que vengan, que vengan Aquí para todo Toma, ulti Os reviento Os reviento ¿Eh? Tú, muere Ya está, ¿no? Hostia, no me ha dado la misión completa ¿Quién queda? O me la ha dado y no me he enterado A ver Misiones Creo que no era esta Correcto Correcto ¿O la ha hecho y tengo que volver? No, no me entero Yo creo que la ha hecho La ha hecho, pero Creo que tengo que ir a avisar, ¿no? A los Fatui estos Al Fatui este que me ha mandado la misión Allí tengo algo ¿Qué es eso? Ah, un punto de teletransporte Vuela para mi China Hombre, el diseño de la ciudad mola Aquí tenemos Notre Dame De hecho diría que está inspirado en Notre Dame Yo he entrado dentro de Notre Dame Y está bastante bien Aunque no es mi catedral favorita, eh Las hay mejores Tan importantes no, pero... Mejores sí ¿Lo trajiste? Sí, lo traje Déjame ver Ah, por supuesto que no puedes encontrar nada bueno en este lugar tan atrasado De acuerdo, te contaré sobre los engaños Déjame pensar Los engaños son tesoros de increíble poder Lo quiero Otorgados por su majestad, la zarina en persona Fe o visiones Ambos parecen juegos de niños comparado con los engaños Aún así, no todos son capaces de controlarlos Más allá de los 11, muy pocos otros Fatui poseen uno Aún así, para un mortal común como yo Un engaño es mucho más asequible que una visión Que solo puede obtenerse por la gracia de los dioses Veo que tampoco tienes una visión Entonces, ¿qué dices? Si te unes a los Fatui, quizá puedas poseer un engaño Lo quiero, eh Eso es todo lo que puedo decir sobre los engaños Los caballeros de Favonius son muy quisquillosos con estas cosas Así que es mejor no traer su atención Pero no me ha dicho que me una, ¿o no? ¿O sí? Ni puta idea Vale, aquí supongo que me da de completar las misiones diarias ¿Sí? ¿Y qué me dan en el siguiente nivel? Eh, moras, bueno Mejor que nada ¿Cuál me quedaría? 150 puntos de resina original Tengo mucha resina Pero no sé en qué cojones gastarla Lo mismo debería ir a gastar resina o algo Pero es que no sé cómo se hace eso Porque, según me han dicho, es muy importante la resina Y se va regenerando Así que ya que puedo Debería aprovechar y gastar la que tengo, ¿no? Pues tengo 180 Creo que se puede gastar en dominios o algo de eso Esto Bloqueado Tengo el del jardín de Cecilias, este Pero este ya lo hice No me interesa esto, entonces Vale, creo que vamos a ir a explorar un poquillo Y podría ir desde aquí a este punto de teletransporte Y luego, joder, luego me tengo que dar todo el paseo, ¿eh? Podríamos investigar por Liyue y tal ¿O qué más tengo por ahí? Para hacer Puedo ir a la guarida de Stor Terror Que había una misión ahí Pero me apetece más ir a investigar Oye, me equivoco de botón Oye, me han dado Espérate, primero tenemos que ir a Aquí, al gremio de aventureros A recoger las recompensas Y a ver si tengo para otra tirada Y luego ya de ahí nos vamos a investigar Liyue Buenas tardes Vamos a revivir a este Y a curarlo Así me quito comida del medio ¿Esto qué hace? A ver, vamos a usar esto Se va regenerando, ¿no? ¿Cuánto regenera de vida? Uy, una mierda, ¿eh? Reclama recompensa 20 protogemas Tal, tal Todo muy bonito ¿Tengo para una tirada? Creo que sí, ¿no? A ver, tienda Gangas de Paimon Destino entrelazado Por favor, que toque algo bueno, macho Que llevo como unas 70 tiradas Y no me ha tocado nada O sea, pero literalmente es nada Me ha tocado Filch Sí, bueno, pero ya está Y es de 4 estrellas ¿De 5? Nada Y toda la gente que juega a esto Que conozco Ya tiene que si arcos de la hostia Que si a Diluc Que si a Venti Y yo no le llevo una mierda Vamos, Venti Coño, vente al equipo No, me toca mierda Me toca mierda, tío Guía mágica Pa' ti No tengo nada, tío No tengo suerte yo aquí De hecho, ¿cuántas tiradas llevo? A ver Vale, juramento del arquero El que me había tocado Espérate, hoy es día No, esto fue ¿Hoy qué día es? Hoy es día 14 Día 14 es hoy Así que Esta es la que me ha dado antes Faltaría una por actualizar Ah, no, claro Pero es que esta La otra era de otro De otro gachapón Vale, vale Por eso no me sale aquí La que no me sale Es la que acabo de tirar ahora A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 Por página, ¿no? ¿Y cuántas páginas son? Y hay que sumarle uno más Vale, aquí ya hacemos 60 61 contando la otra 64 tiradas llevo Al 90 me aseguran Un personaje o algo De 5 estrellas Creo que personaje Pero es que, claro Quedan 4 días Y en 4 días No sé si al cambiar de banner Que en 4 días lo cambian No sé si al cambiar el banner Se cambian Se resetean las tiradas Eso no lo sé No nos vamos a salir yo, eh Vale, vale Sí, al hacer teletransporte y tal También Se cura la vida Oye, aquí hay un bichejo de estos, eh Que está aquí alante En la estatua, no, no Está por aquí De hecho A la estatua tengo para ofrecerle cosas Allí creo que estoy viendo un Un cofre Y una piedra de esas De Bueno, como se llame Piedra Aquí está brillando algo en el árbol ¿Dónde coño está el bicho? El bicho está por aquí, eh Abajo Está por aquí Delante No lo veo, eh No estará ahí metido, ¿no? En teoría me dice que está por aquí Creo que lo he oído Me ha parecido oírlo Ah, vale, es este, coño Pensé que eran azules Aquí también Coño, no me acordaba No sé si llego desde aquí, eh Un segundito Mamá, es Minchi, es Minchi Mamá Vale, seguimos Claro, esto es Liyu, eh Aquí no son anemóculos de estos Son distintos Y eso creo que era lo que había visto yo Pero que no es No sé qué coño es Pero no es lo que me interesa Ahí veo otro cofre a lo lejos Costa Yauwan Eh, tenemos otro bichejo de estos Por acá, aquí estás Vale Allí hay otro cofre Y allí hay otro Vamos a ir pillando estos cofres Un mago del abismo Hostión para vosotros ¿Estáis mojados? Pues Filch Se encarga de vosotros No me congeléis, tío No me gusta que me congelen Eh, me he apartado, eh Así que No te flipes Tío, te congel... Ese es el otro el que me está dando, ¿no? Este Mure ya, pesado Cofre de gratis Vale, vamos a por este Tranquilo, pato Eh, pato iba a decir Eh, ¿qué coño es? Es una cigüeña, ¿no? Bueno, no sé lo que es ¿Y este quién cojones es? Este es nuevo, ¿no? No sé quién es Pero está fuerte Es de fuego, ¿no? Pues Bárbara se encarga de ti Este enemigo es nuevo Y no me ha salido el aviso este de Nuevo enemigo, tal Ahí hay un desafío ¿Dónde coño se ha ido? ¿Por qué te escondes? ¿Es un Fatui de estos? No, no Te veo, eh Mira que te reviento Sé que estás aquí No, está aquí atrás Nivel 25, ¿eh? Yo tengo más, creo Sí, sí Háblame en chino Daga de cacería Vale, teníamos otro cofre por ahí Pero voy a ir a mirar el desafío este A ver, esta zona yo no he estado nunca aquí Por lo tanto Voy a encontrarme un huevazo cosas Pero son cosas que es importante ir haciéndolas Mira, ahí tenemos un Anemoculus Hay un punto de teletransporte Y aquí el desafío Vamos a ver si podemos pillar primero al Al bichejo este Desde aquí yo creo que llegó Vale, vamos a hacer el desafío A ver si Si no es muy difícil Hostia, no he mandado a nadie a una expedición Se me ha olvidado Creo Explota tres barriles explosivos Eh, vale Ahí hay uno Vale, no me da tiempo No me da tiempo Vale, no me da tiempo Baja Eh, field Tengo que alejarme más A lo mejor subirme a esa roca de ahí Es más rentable Vale Uno Dos Y tres Ahí arriba hay que subir Tenemos bichejo de estos Vale Recarga energía Bueno, puedo ir descansando Coño, ahí no Pensé que he descansado aquí A ver, es una subida fácil, eh Espero poder descansar un poquito más aquí Si no Si, creo que aquí puedo Recarga energía Field Mira que vistas Desde aquí podemos ver cofres Y un montón de cosas De hecho Sé que me estaba dejando un cofre No sé dónde Pero sé que me estoy dejando uno Que he visto antes y no he pillado Florting Florting Más florting De esta Vale, ahí abajo creo que hay un cofre O que no O sí ¿Eso es un cofre? No aparece Vale, tenemos que pillar El punto de teletransporte este de aquí Ahí abajo tenemos un cofre Que lo estoy viendo Y no veo gran cosa más ¿Eh? ¿Allí hay otro? ¿O no? No, no me queda claro Si allí hay uno Eh, otra flor aquí Ahí abajo tenemos una tía de esas Que quiere pelear Bueno, vamos a ir Al punto de teletransporte Y al cofre Al cofre primero Estaría guapo Que se pudiera disparar Macho desde el aire Mientras vuelas Y no doy a nadie ¿Vale? Que os reviento, eh Que asco me da la gente Que tiene escudo, tío Al otro Al otro Al del escudo A ver si se lo quitas La quito el escudo Por lo menos Dame cosas, anda Me he dejado por aquí Una flecha robusta Oye, ¿esto qué es? Espérate, vamos a pillar el cofre Creo que no va por tiempo, ¿no? Vale Pillamos aquí cosillas Esto creo que es una especie De mineral Pero no me queda claro A ver Ya está el bicho pegándome, tío Pues mira como te esquivo Buena hostia esa No me ha dado Pringao Cor lápiz De esto ya cogí una vez Venga, venga Pégame Hostia que me pega ¿Te ha gustado? Te reviento, chavales Es que no has podido hacer nada ¿Qué es esto? Caracola, no sé qué Tengo que coger Ah, mira, un cofre Tengo que coger unas cosas Para poder ascender a Beidou Que ponía que se encontraban En las cuevas O en no sé dónde Esto hay que encenderlo, ¿no? Con el oso Sí, este también Espero que no vaya por tiempo Porque si no le voy a necesitar Amber ¿Dónde hay más? ¿De esto? Aquí Que no vaya por tiempo Por favor Y aquí está la última Qué pesado el oso, tío Carga ya, hombre Ahí está Por suerte no he ido por tiempo Vale, tenemos bichejo de esos Por aquí Hola, amigos No quiero pelea, ¿eh? He dicho que no quiero pelea ¿Qué es esto? ¿Lo cogió o no? Aquí arriba es ¿Otro cofre? ¿Y ese bicho qué cojones es? Lo vamos a conocer enseguida Oye, no me deja subir aquí, ¿eh? ¿Desde dónde coño subo aquí? Desde esta montaña Creo que no llego, ¿no? O sea, está muy baja Para ir planeando hasta allí ¿O sí? Sí, sí puedo A ver, Filch Mata a los bichos esos Que no sé qué hacen Si os movéis no os doy Así que quietos A ver, bicho Estate quieto Se ve cabrones, bicho Espérate Esa iba bien, ¿eh? Y esa también iba bien Lo que pasa es que no está llegando A ver, vamos a coger esto Y os apunto desde aquí Costalla o Yuan No sé qué Mierda Bueno, da igual Eh, no he pillado el punto de teletransporte ese al final Venga, coño Que fallo desde aquí también No te muevas Ahí está Qué pesado el bicho Coño, un cofre Vamos a matar al bicho este A ver qué tal se defiende Tiene pinta de que reparte bastante, ¿no? Encima de nivel 28 Esto Supongo que es El agua le hace daño, ¿no? Eh, Yuan esido Es de geo ¿Qué es bueno contra el geo? Ni puta idea El agua tal vez A ver, Bárbara Hostión pa' Bárbara Oye, ¿esto qué es? Me ha dado algo No sé qué es Eh, no me ha quitado vida Al darme la hostia Esta sí A ver, bicho Seamos amigos No creo que la Oh, la chinga le hace daño, eh A ver si se carga el ulti Ja Te he esquivado, pringado Vamos, paco mi oso Tenemos ahí más amigos Se ha enfadado el bicho, eh No es pa' tanto el bicho este, eh O sea, muy grande Todo lo que tú quieras Pero Le revientas Cuerno pesado Dame mi cofre Ahí tenemos más amigos Que ahora mismo no me interesan Pero aquí tenemos Un Anemoculus De estos No sé muy bien dónde Buenas tardes Muérete El día que mejore La lanza de la china esta Va a reventar Hostia, hostia Este, ¿no? Que te hago un Corea Y lo flipas, eh Vale, aquí estás Te he visto No te escondas Vale, vamos al punto De teletransporte Este que había visto Coño, no sube A ver, recarga energía El punto de teletransporte Estaba Allí enfrente Vale Vale Ey, tenemos desafío También Pues este enemigo No me ha dicho Que sea nuevo Ni nada Es raro, ¿no? Espérate Que cargue energía Que paso de ahogarme Bueno, espérate Vamos a ir por aquí Coño, ya estoy viendo Otro puto cofre, tío Si es que no me dan tiempo O sea, pillo una cosa Y ya veo otra Venga, vamos a por el cofre Coño Creo que me han dado A calle algún desafío Alguna expedición Me parece Si no Lo mismo lo ponía En el equipo Para no tener que nadar De hecho No sé Espérate No sé si llego Y no sé Si puedo subir Por las escaleras Creo que me voy a ahogar Creo Casi seguro Que me ahogo Me ahogo Seguro Correcto A ver Vamos al punto De teletransporte Ahí ya iré Porque de momento Creo que no tengo forma ¿Cómo vamos de tiempo? Más o menos Ah, vale, vale Digo, otro cofre Creo que ahí hay un tío De esos con los que me he pegado antes Ah, no Es el que está paseando Vale Espérate Vamos a desbloquear Primero el punto De teletransporte Desbloqueado Vale Y abre el desafío ¿Qué tengo que hacer? Pegarme Vale Me gusta Tenemos 20 segundos Me he cogido la china Por eso Coño ¿Me dará tiempo? Con el oso Sí, ¿no? Sí Pluma del afortunado Eh, tenemos Ah, no El cofre Vale, ya lo he pillado Esa quiere pelea ¿A qué quieres pelea? Que te reviento, eh Qué pesado los pájaros Bueno, Bárbara Que diga Bárbara Phil No creo que le haga mucho ¿No? Aprovecho Coge un electrocristal Que no te rías Si te estoy reventando ¿Para qué te ríes? Aquí he visto algo Huevos de pájaro ¿No? Y ya está Lo siento por el pájaro Pero No tengo huevos ahí Vale, a ver Estoy cerca de la No, he desbloqueado El de la costa Vale Hubiera preferido Desbloquear este de aquí, eh Así, desde aquí Cruzo el puente Que yo creo que va a ser Lo que haga Para el siguiente capítulo Es decir Voy a volver a este punto A esta estatua De hecho voy a volver ahora A hacer ofrendas Y voy a tomar el otro camino En dirección hacia abajo A ver si podemos tener ya El mapa desbloqueado Allí delante que hay ¿Eso qué es? Eso es el punto de teletransporte este Tal vez Demasiado grande, ¿no? Vale, a ver Joder, que vistas, eh Hemos dicho Aquí está la estatua Coño Vamos a ofrecerle cosas Tengo siete Así que lo subo de nivel Le ofrezco uno Subeme de nivel Me aumenta el aguante También Así que cojonudo Y creo que subir Un par de niveles más, eh Por color siete Un nivel más Por lo menos Cinco insignia Piedra Reminiscente ¿Eso qué es? A ver Vamos a darle los cuatro Subimos un poquito más El aguante A 168 Y ahora Faltan ocho Y Y tengo dos Ofrecer todo Vale Piedra Reminiscente ¿Qué cojones era eso? ¿Y dónde está? Aquí Objeto de misión Una inusual gema Capaz de romper el sello De algún lugar Al sostenerla en la mano Puede sentir Los turbulentos Pensamientos en tu interior Los recuerdos De una antigua guerra Están enterrados En algún lugar De este mundo Por un futuro Sin el dolor De la muerte Por un futuro Donde la vida No sea en vano Por un futuro Donde cada día Haya paz Objeto de misión ¿De qué misión? Ni puta idea Pero bueno Carga Bueno, la carga Voy sobraísimo, eh O sea, te permite Mucha carga Eso está bien Vamos a ver Cómo va el manual Del aventurero Tenemos que hacer este Y... Bueno, este Sé dónde está Que es a dónde voy Exactamente Y bueno El resto Poco a poco, eh Tres armas A nivel 40 A ver Las armas Que llevo A ver Por orden Este arma ¿En qué nivel está? Nivel 20 Tengo que ascenderla Y necesito esto Que tengo que hacerlo En el dominio De la forja Tienda de recuerdos Del IUE Podría ir a comprarlo También Si llego al sitio ese Vale La china A ver El arma Necesito de esto Que se compra En la tienda De recuerdos Del IUE Vale Imagino que será Una tienda De estas Como la que hay En Mortad De darle insignia A esa Nemo Y vas comprando De forma limitada ¿No? Vale A ver Bárbara El arma este Ascenderlo también Necesito huevos De estos O lo que sea Nada, nada Tengo que ir A la tienda De recuerdos ¿Dónde coño Estará eso? A ver Fortalecer Este si estaba A nivel Este está A nivel 40 Este no Hace falta Aunque Bueno Requiere a rango De aventura 25 Vale Tienda de recuerdos Del IUE ¿Dónde estará eso? Porque es que El IUE Es esto ¿No? O esto De aquí también Colina Puerta Aldea Ching ¿Será en la aldea? Puede que sea En la aldea ¿No? Pero es que Yo se lo he visto A alguien en un vídeo Y he ido por aquí Arriba Digo coño Pero si el IUE No era lo de abajo Así que estoy Un poco liado Vale Para el siguiente capítulo Lo que creo que haré Será Ir a este punto Desbloquearlo Vamos aquí Estuario ¿Cómo se llame? ¿Y esto qué es? Llanura Bueno Iremos desbloqueando Puntos de teletransporte Mi idea es bajar hasta aquí Pillar esto Y a ver si veo La ciudad esta Que dicen ¿No? Estuario Es que una vez que pillé esto Se me desbloquea Todo la zona del mapa Y luego podría ir a este También Lisa Podría ir de aquí a aquí Y ya tendría Creo que a lo mejor Todo el IUE Bueno Y luego podría ir a este También O sea Lo que me interesa Es ir desbloqueando Mapa Así que Nada gente Vamos a ir dejándolo Por aquí Y poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias!